Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft, para traeros un nuevo mod por Minecraft 1.8 Llamado Vanilla Spirit Teleporters Funciona con Forge, así que no olvides descargarlo e instalarlo Y lo que hace es añadir un teleportador Que nos va a servir para teleportarnos Si, obviamente, teleportador para teleportar Bueno, para desplazarnos de un sitio a otro muy rápidamente ¿Vale chicos? Así que, bueno, como se craftea este teleportador Que para empezar necesitaremos mínimo dos para poder utilizarlo ¿Vale? Pues sería de la siguiente, un momentín, ahora, manera Sería con tres de cristal, con dos de bloque de cuarto, pilar o lo que sea Siempre y cuando sea de cuarto Más un bloque de resto, más dos diamantes, más una perla de enderman para conseguir uno ¿Vale? Como ya digo, necesitaremos como mínimo dos ¿Por qué? Porque si yo me subo en este una vez que lo ponga Pues me dirán, no hay teleportes que, bueno, que sean similares a este ¿Cómo podemos hacer que sean similares o que esté conectado de alguna manera? Pues vamos a darle clic derecho, nos saldrá un HUD Y aquí justamente, en la llavecita vamos a poner un bloque cualquiera ¿Vale? Este bloque va a ser la llave que nos va a permitir irnos a cualquier otro teleporter Que también tenga la misma llave Por ejemplo, digamos que en lugar de poner un bloque de madera de acacia Ponemos una antorcha, ¿vale? Una antorcha que yo pongo aquí Y sin embargo, si me la llevo para acá, por ejemplo La pongo aquí en este otro lado Y pongo también una antorcha Pues en teoría debería funcionar Vamos a ver, como veis Me pongo aquí y me teleporto a este Y salto y me vuelvo a poner Pues como veis, vuelvo otra vez al que acabo de poner Sin embargo, si le pongo madera de acacia Como ya hay ningún otro en todo el mundo que tenga madera de acacia Cuando intente teleportarme me diría que no Que no puedo, ¿vale? Por lo tanto, esta es la forma que tiene este teleporter de funcionar También tiene otra forma diferente Y también tengo que explicaros algo, ¿vale? Yo al principio estuve haciéndolo con lanas, ¿vale? Estuve poniéndole las llaves de lana Y esto significaba que al tener una lana roja En teoría debería ir a otro que tuviera una lana roja Pero no a uno que tuviera una lana azul Realmente funciona como ya estoy diciendo ahora mismo Que es, si tenéis una lana, sea del color que sea Va a funcionar igualmente, ¿vale? O sea, yo me pongo por aquí Como veis, me teleporto a uno de lana roja Si salto, me teleporto a uno de lana azul Si salto, me teleporto a otro de lana azul Si salto, a uno de naranja A otro naranja A otro verde A otro verde Y así hasta que vuelvo otra vez al primer teleporter Y chicos, así que, bueno, pues Realmente me interesaba que se pudiera con cualquier tipo de lana Igual con algún ítem renombrado quizás Pero bueno, vamos a probarlo igualmente Ahora que tenemos este que tiene la antorcha Vamos a intentarlo Que no lo he intentado Pero posiblemente sea, como ya digo Que va a funcionar igualmente con todos Y esta antorcha la voy a renombrar, ¿vale? Voy a ponerle, por ejemplo Air Ya está Esto, ¿vale? Simplemente por poner algo Voy a duplicarla Voy a poner dos, ¿vale? Entonces, aquí Voy a poner una antorcha que se llame Air Vamos a ver, ¿vale? Si esta nos lleva a las otras Si, nos lleva a las otras O sea, queda igual que las renombremos Por lo tanto, no podemos tener una llave real Y en un servidor multijugador Pues, nos jodería un poco Porque, claro Siempre y cuando alguien sepa Que llave la que tenemos en un teleporter Puede utilizarla Para ir a donde nosotros tenemos El teleportador Entonces, tampoco podemos tener una seguridad De que nadie va a poder utilizar Los que nosotros pongamos, ¿no? Pero bueno, igualmente Es un mod bastante chulo Muy simple Pero muy eficaz La verdad es que para la gente Que quiere utilizar teleportadores En sus partidas Creo que va a estar bastante chulo Y nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón este mod Si así, podéis pulsar like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!